La harina de trigo se vende en forma de harina suave, harina media y harina de fuerza. Escogeremos una harina u otra, dependiendo del plato que vayamos a cocinar. Para la harina de arroz, se crearon normas similares a las de la harina de trigo y se dividió en tres categorías. Estas normas conforman los estándares de uso de la harina de arroz. Les mostramos cómo escoger la harina de arroz entre las tres categorías de los estándares de uso, junto con unas sencillas recetas. La harina de arroz de categoría 1 puede usarse en pasteles y en platos cotidianos. Existen dos tipos, suave y medio. El tipo suave es adecuado para dulces con una textura blanda, como el pastel de chifón, y el tipo medio puede usarse ampliamente en dulces y comidas. Un pastel de chifón realizado con arena de arroz de categoría 1, tipo suave. Primero, separar la yema y clara de los huevos. En un bol con las yemas de huevo, añadir un tercio del azúcar granulado, la leche y el aceite de arroz y mezclar bien. Añadir la harina de arroz de categoría 1 de una vez y mezclar bien. Batir las claras con una batidora eléctrica y hacer merengue. Cuando las claras estén blancas y empiecen a adquirir la forma del merengue, añadir azúcar granulado. Repetir esto tres veces hasta agotar el azúcar. Batir hasta que las claras fumen picos al levantar la batidora. Añadir el merengue a la masa en dos o tres veces y remover bien. Verter la masa uniformemente en el molde. Remover suavemente con una brocheta de bambú y quitar las burbujas de aire. Hornear a 170 a 180 grados durante 40 minutos. Al finalizar el horneado, dejar enfriar. Un roll cake realizado con arena de arroz de categoría 1 de tipo medio. Poner los huevos y el azúcar en un bol al baño María y mezclar. Cuando la temperatura alcance unos 36 grados, retirar el bol del agua caliente y volver a mezclar. Añadir la harina de arroz y mezclar bien. Añadir mantequilla derretida y mezclar. Verter la masa en la bandeja para horno previamente forrada con papel vegetal y aplanar la superficie. Hornear a 180 a 190 grados durante 12 a 14 minutos. Dejar enfriar el bizcocho, ponerlo encima de papel vegetal de mayor tamaño y untar con nata montada. Enrollarlo suavemente con un rodillo. El Okonomiyaki está hecho con harina de arroz de categoría 1 de tipo medio. Simplemente reemplazando la harina de trigo por la harina de arroz, se puede preparar un Okonomiyaki con una textura diferente. Mezclar la harina de arroz de categoría 1 tipo medio, con el caldo, el huevo y el ñame rallado en un bol. Añadir la col, el cebollino, el encurtido de jengibre y los de encaso a la masa y remover bien. Los ingredientes se pueden cambiar según el gusto. Poner panceta fina en una sartén caliente. Cuando salga el aceite de la carne, echar la masa en una sartén de un tamaño de unos 20 centímetros y ajustar la forma. Cuando adquiera un color tostado, darle la vuelta. Añadir la salsa cuando el interior esté cocido y agregar algas verdes en polvo y bonito seco rallado. Pollo frito cocinado con harina de arroz de categoría 1 de tipo medio. Cortar el pollo en trozos de tamaño de un bocado y marinar en la salsa para sazonar. Si utiliza su salsa habitual, podrá notar la diferencia en el sabor y en la textura de la harina de arroz. Espolvorear la harina de arroz sobre el pollo y mezclar bien hasta que la harina no sea visible. Si es necesario, añadir salsa o agua. Freír con aceite a 160 a 170 grados. La harina de arroz no absorbe tanto aceite como la harina de trigo, por lo que es más saludable. La harina de arroz de categoría 2 es adecuada para hacer pan. Como se puede usar para hacer cualquier pan en general, podrá disfrutar del pan de harina de arroz en casa. Pan de harina de arroz sin gluten de categoría 2. Mezclar la harina, el azúcar extra fino, la sal y la levadura seca en un bol. Añadir el agua tibia y el aceite de arroz y mezclar bien con una espátula de goma. Verter la masa en el molde. Remover con unos palillos para quitar las burbujas de aire. Dejar fermentar la masa durante 20 a 30 minutos. Hornear durante unos 25 minutos a 220 grados. Retirar del molde y dejar enfriar. Recién horneado no tendrá aspecto húmedo, pero una vez se haya enfriado, tendrá un acabado húmedo y elástico que no se consigue con la harina de trigo. La harina de arroz de categoría 3 es adecuada para hacer udón, es decir, tallarines gruesos, o pasta. En la categoría 3 encontramos la harina de tipo fuerza, que es adecuada para hacer tallarines duros como la pasta. Lasaña de harina de arroz de categoría 3. Preparar láminas de pasta para lasaña con harina de arroz. Poner la harina de arroz, la sal, el aceite de arroz y el agua caliente en un bol y mezclar con una espátula resistente al calor. Cuando la temperatura baje, amasar con las manos. Dividir la masa en 6 partes iguales. Colocar la masa en un papel vegetal, doblar por la mitad y luego doblar los otros 3 lados para que quede del tamaño de la lasaña. Aplanar uniformemente con un rodillo para hacer láminas rectangulares de lasaña. Cocinarlas al vapor sin sacarlas del papel. Las láminas estarán listas cuando se vuelvan transparentes. Receta de salsa bechamel La salsa bechamel para lasaña también puede prepararse con harina de arroz. Poner la leche. La harina. Y la sal al fuego en un cazo. La harina de arroz no se vuelve grumosa como la harina de trigo, por lo que se puede agregar todo a la vez. Remover continuamente el fondo del cazo para evitar que se queme. Cuando hierva y salgan burbujas desde el fondo del cazo, apagar el fuego y añadir mantequilla y continuar removiendo. La salsa bechamel se puede usar para gratén o croquetas, ajustando la concentración de leche y de harina de arroz. Receta de lasaña Poner cada una capa encima de otra de láminas de lasaña, relleno de carne y salsa bechamel en una fuente termoresistente con mantequilla. Finalmente rematar con una capa de bechamel y agregar queso en polvo, queso para pizza y perejil. Hornear durante 20 minutos a 220 grados hasta que se dore. Pasta fresca de harina de arroz de categoría 3 de tipo fuerza. Les mostramos los pasos a seguir para preparar pasta de harina de arroz con una máquina de pasta. Esta pasta fresca saludable está hecha solo con agua caliente, sin agregar espesantes como el gluten. Agregar harina a la máquina y un 35 a 40% de agua caliente respecto a la harina. Siempre usar agua caliente para remover de forma que la harina de arroz pregelatinice. Mezclar durante aproximadamente 5 minutos. Quedará así. Este es el paso en el que se usa más cantidad de agua caliente. Al hacer pasta solamente con harina de arroz, el uso de extrusión al vacío en lugar de la extrusión a presión ordinaria dará como resultado buenas propiedades de unión y una textura especialmente firme y flexible. Con la harina de arroz de categoría 3 de tipo fuerza se puede preparar pasta larga y pasta corta empleando solamente harina de arroz. Le invitamos a que pruebe a hacer estas recetas. Los estándares de uso de la harina de arroz han sido creados con el propósito de que pueda usarse de la forma más conveniente y generalizar su uso para diversificar sus comidas. Consulte estos estándares para elegir la harina de arroz que sea más adecuada para su propósito. ¡Gracias!